Sí, sí, hemos tenido un lapso debido a la suspensión esta, así que bueno, estamos bastante listos. Prácticamente no queda nada porque teníamos todo listo para ir a correr. Bueno, se hicieron unas pruebas ayer, se estuvo probando unas cosas y bueno, veremos qué decisión tomar para ver cómo afrontamos estas últimas dos fechas. ¿Le has tenido que hacer algo al auto? ¿Cambiaste algún repuesto o algo? No, no, el auto se revisó completo, un auto que viene a funcionar bien y bueno, como te digo, ayer se estuvieron probando cosas y vamos a evaluar y veremos qué hacemos, si vamos como estábamos o hacemos un cambio. Nico, bueno, recién hablamos fuera de cámara sobre el tema del campeonato, me decías que hay cinco que en dos fechas tienen posibilidades. Sí, sí, matemáticamente hay cinco o seis autos que están con posibilidades debido a que quedan dos fechas y hay una fecha puntaje y medio, así que matemáticamente hay cinco o seis autos, pero bueno, en la cabeza hay tres o cuatro autos que están funcionando muy bien y yo creo que se va a definir entre eso. Es decir, bueno, Basi sigue siendo el puntero o después estás vos. Sí, sí, Basi sigue siendo el puntero, le hemos acortado un poco de puntos en estas últimas dos fechas, así que bueno, vamos con la cabeza fría e intentar seguir descontando para llegar a la última con posibilidades y definirlo en la pista. Lo importante es poder llegar y que no se rompa nada. Sí, sí, como te decía recién fuera de cámara, mi idea es que no se rompa el auto, que aguante y bueno, después que salga beneficiado que tenga que salir, pero bueno, que no se rompa ninguno. Nico, si tenemos que hacer un balance del comienzo hasta la fecha. No, no, el año fue malo, arrancamos de mala manera, paramos dos carreras, se rompió dos carreras, así que no nos podemos quejar en donde estábamos posicionados, debido a que después se vieron resultados buenos, así que el año fue bueno, fue positivo y también hay que pensar que el año no está económicamente bien para nadie y bueno, se viene haciendo con mucho esfuerzo. Claro, los fierros a veces no se puede comprar un repuesto y hay que buscar como que sea un usado, ¿no? Sí, sí, como te digo, el año está muy complicado y hoy para hacerlo se están haciendo cosas que nunca se hizo, pero bueno, esto lo llevamos la sangre e intentamos siempre llegar a la carrera. Mucha suerte para el domingo, Nico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que así sea, para ver si podemos traer un campeonato tanto para Maquena como para el lado del sur de Córdoba que hay tantos autos. ¡Gracias! ¡Gracias!